Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día estoy haciendo un unboxing de un producto que compré para reemplazar otro Como sabrán los que me siguen en el canal hace tiempo Me robaron un chest pack favorito en noviembre del año pasado Lo estuve tratando de pillar, es el William Joseph Confluence No lo pillé en ningún lado, algunos suscriptores me mandaron links de algunos que hay Pero eran con cierre y a mi me gustaba el magnético Así que finalmente como tenía que hacer un cambio, tomélo por el lado amable Y decidí cambiar de marca dado que William Joseph al parecer ya no está en el mercado El sitio web no lo actualizan desde hace un año, etc Y llegué a este producto, lo compré en Ebay, también lo pueden comprar en avidmax.com Es un chest pack, vamos a hacer el unboxing, ahí lo van a ver Se supone que es flexible, hay altos videos en Youtube Vamos a hacer un review más adelante, a ver que tal me parece Hay en dos colores Y se puede comprar el chest pack con la mochila o sin la mochila Como el Confluence tenía mochila, lo compré con mochila Incluso es tan versátil que se puede comprar una mochila más grande Ahí está el modelo, es el 1-4-0-Suit En este caso el chest pack es el Overlook 500ZS Y la mochila como pueden ver no es muy grande La parte trasera del equipo que tenía antes tampoco era muy grande Así que vamos a andar bien yo creo Da una calcomanía Esta es la mochila Y este es el chest pack La ventaja de la tecnología Zero Swift Que se supone que no atrapa la línea, etc Bueno, ahí lo podemos ver, este es un parchecito Vamos a hacer un review más adelante Voy a dejar un link en la descripción del video Para los que lo quieran conocer Así que eso es Si les gustó el video denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!